Creo que se está confirmando la tendencia que viene registrando el cargo en el sentido de que cada encuesta registra cifras de descenso. En este caso el descenso es menor, pero de todas maneras son descensos. Incluso se señala que está muy por debajo de lo que en ese mismo momento tuvieron el presidente García y el señor Orión Humala también. Y que solamente el señor Toledo tuvo más bajo, lo cual ya es, claro, sería batir un récord mundial si fuese el caso contrario. Pero es evidente que el presidente de la República no hace mucho por mejorar su imagen. Las contradicciones en las que cae son consecuencia de la mala interpretación, además de las mismas encuestas. Creer, por ejemplo, que hablar de que el señor Klimper es una persona de alto nivel y que está preparado para ser miembro del Banco Central de Reserva. Y a los dos días, decir lo contrario, va a subir a las encuestas por eso, pero al contrario, va a bajar más. Porque la población no quiere a un presidente dubitativo, un presidente sin mando, un presidente que juega nada más a ver qué cosa obtiene de rédito político en materia de encuestas. Y que está fijándose en las encuestas. Casi como una paranoia diaria de ver cómo hace para tratar de detener su caída. La única manera para detener la caída de un gobierno es gobernante. Y eso significa mano firme, eso significa no estar haciendo jueguitos, eso significa no estar haciendo payasados. Y creo que el presidente de la República todo este mes se la pasó haciendo tonterías, payasadas, ejercicios en el Salón Dorado, ejercicios en el Patio Honor. Estás simpático para el comienzo, pero hasta los chistes repetidos cansan. Bueno, yo no puedo señalar exactamente de que nos buscó para que lo propongamos. Además se da de una manera mucho menos rígida. Supimos que él tenía interés en poder ser. Hubo una conversación de carácter absolutamente casual con Javier Velázquez. Y Javier nos preguntó a los miembros de la bancada si nosotros nos oponíamos. Y todos dijimos que no, que no nos oponíamos, que nos parecía muy bien. No es que él haya buscado específicamente que nosotros seamos, ni que nosotros lo hayamos buscado a él. Se dio la oportunidad de conocer directamente.